Gracias. Gracias a la gente a la sala, ya creo que estamos completos. Un gusto estar con todos ustedes y en particular que les haya sido de interés el tema que vamos a estar tratando, dos temas que vamos a estar tratando que tienen que ver con el metabolismo urbano y particularmente en esta primera y segunda charla vamos a estar enfatizando específicamente en instrumentos que hacen a la... ...economía ecológica, que es una disciplina relativamente reciente, tiene 30 o 40 años de historia y en la segunda charla de la semana que viene vamos a estar trabajando específicamente sobre temas o temáticas que hacen a la agroecología urbana y particularmente a cuestiones que tienen que ver con cómo de alguna manera reverdizar parte de la ciudad en términos de no solamente crear una cantidad de recursos bellos dentro de la ciudad, sino tratar de resolver un problema importante que tienen las ciudades y pueblos y particularmente apuntando al futuro inmediato las formas en que la gente de manera más accesible pueda consumir alimentos. Y nosotros entendemos que la agroecología urbana puede ser un camino, quizá no el único, pero sí puede ser un camino importante para la resolución de algunos tipos de problemas de acceso a los alimentos. En ese sentido, les contamos un poco cómo van a ser armadas estas charlas. Tenemos preparada básicamente durante los primeros cuatro sesiones, cuatro charlas. La primera y la segunda la voy a estar dando yo. La tercera, mis compañeros Andrea Rodríguez, Mariana Silva y Cristian Dearo. La cuarta charla, mis compañeras Claudia Baxi en Dali y Susana en guía. Y a lo largo de cada una de estas charlas, después por correo electrónico a todos los que hayan participado en la misma, les vamos a estar enviando un documento. En el caso nuestro, específicamente de esta charla, un documento que se llama justamente sobre el metabolismo urbano con el metabolismo de las ciudades, que es una publicación que se hizo también en el marco de un libro de Muñoz y hijo de José Luis Corallo, La economía de las ciudades, que publicó la Universidad de General Sarmiento justamente el año pasado. La semana siguiente, un documento, un par de capítulos del libro Agroecología, Ambiente y Salud, y así sucesivamente les vamos a ir pidiendo, sin mucha intensidad, para que no tengan una sobrecarga, pero sí específicamente sobre algunos temas que son de interés de ustedes seguramente, y siguiendo algunas lecturas. El último día va a ser un día más abierto, digamos a coloquio, específicamente desde el principio, y en ese sentido lo que vamos a estar haciendo también luego es una evaluación vinculada con los materiales que les dimos a lo largo de los cuatro seminarios, y algunas preguntas adicionales en ese sentido. Parado ahí, por supuesto, como siendo un proceso que se edifica la Secretaría de Investigación de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, nosotros tenemos que garantizar, por eso les pedimos algunas cosas, es decir, entre ellas que se presenten, que se identifiquen con su apellido y con su nombre, que nos cuenten básicamente su procedencia, si la mayoría son de Buenos Aires o de algún otro lado, básicamente para documentar esa parte de esa información, y de alguna manera sus actividades se dan en los temas en los que estén, que de por sí es un grupo que detectamos bastante diverso. Así mismo después, a lo largo de la charla, alguna de mis compañeras va a tomar imagen de la prueba, les vamos a pedir que se pongan, digamos, para tomar una imagen, que es la forma que nosotros podemos mostrar a la universidad en este momento, de que estamos dando un curso y que este curso, digamos, las personas que están, están activas y están participando. Si estaríamos, como estamos todos los años en el aula, este tipo de cosas, no pasaría, pero sí tenemos que informarles a ellos, porque ellos luego tienen que presentar, digamos, una vez que se apruebe el examen y todo, una certificación emitida por la universidad. En esta charla, como les decía, vamos a estar hablando de estas cuestiones básicas, vamos a entrar entrando en esta disciplina que es la economía ecológica, no hay mucho tiempo para hablarles o enfatizarles muy fuertemente sobre todos los instrumentos que la economía ecológica tiene y metodologías que se tienen, como para cambiar un poco la mirada y la perspectiva relacionada con la forma en que se utilizan los recursos naturales y o la relación sociedad-naturaleza hoy en día, incursionar también los temas del metabolismo urbano como tal, algunas cuestiones que hacen a la huella ecológica y a otro tipo de huellas que también nos parecen a nosotros importantes que ustedes tengan en cuenta y se vayan considerando, tanto para las cuestiones de la ecología urbana, como el urbanismo, como la arquitectura. Entendemos claramente que la economía ecológica como tal puede ser un aporte interesante para poder de alguna manera saldar algunas de las cuestiones vinculadas con la forma en que se utilizan los recursos naturales y por lo menos poner un límite a la explotación de esos recursos naturales, básicamente. A eso le vamos a estar sumando algunos conceptos que hacen a las mochilas, a las mochilas ecológicas como tal, cuestiones que hacen también a algunos nuevos conceptos que se vienen desarrollando relacionados con los intangibles, con los intangibles o invisibles ambientales, cuestiones que hacen también a la relación de un nuevo concepto o un concepto bastante novedoso que pasa por el hecho de decirles a ustedes o comentarles a ustedes sobre la importancia que tiene el desacople o desacoplamiento, divorcio entre la demanda de recursos naturales y los impactos ambientales, algo que es bastante novedoso y que puede ser útil si es bien utilizado justamente para el manejo, al menos un poco más estable de los recursos naturales. Por supuesto, hay mucho como para discutir hoy en día, especialmente cuando se han puesto de moda justo los términos en los que nosotros estamos trabajando. Entonces hoy todo el mundo habla de economía circular, todo el mundo habla de green economy o de economía verde, todo el mundo habla de economía azul, se nos complica un poco la cuestión porque nosotros lo que estamos trabajando es en economía ecológica, es una disciplina científica. Entonces cuando las modas imperan y a veces los gobiernos también promueven algunas de estas cuestiones pensando en algunas salidas de este tipo, digamos poniendo algunos títulos bonitos, se nos pone un poco complicada la cuestión. Nosotros no vamos a hablar de eso lamentablemente ahí, nos vamos a focalizar en los temas de la economía ecológica y lo mismo pasa con la agroecología, es decir, hoy parece que todo pasará por la agroecología y en rigor la agroecología, como vamos a ver en la charla siguiente, ciencia, acción y movimiento, no es agroecología solo cuando uno hace ciencia en la manera, digamos, en su estricto como nosotros lo vemos, sino hay una acción de transformación y de práctica productiva, pero por el otro lado también un movimiento que demanda el acceso a los recursos naturales y de esto hablamos claramente en el acceso a la tierra, al agua, a la biodiversidad, los recursos genéticos en general, al derecho a los servicios ecosistémicos, tanto en los espacios de interfaz, en los espacios urbanos y en los espacios rurales. Y en ese sentido nos parece más que pertinente por lo menos marcar algunas diferencias en ese sentido para que de alguna forma podamos entendernos en el vocabulario del que estamos hablando. Abajo también les hemos puesto, digamos, el título del libro que les vamos a estar enviando. Está también disponible, es un libro que acaba de salir, está en material impreso. Bueno, hoy día no se puede acceder a la biblioteca de la universidad, a la librería de la universidad tampoco, pero supongo que se puede acceder si lo piden, pero nosotros se lo podemos mandar sin ningún inconveniente porque la gentileza de José Luis Corallo y de Ruth Muñoz hicieron que, bueno, como muchos de nosotros promovemos el hecho de que la bibliografía esté disponible y esté libre o accesible para todo el mundo. Entonces, bueno, lo tenemos en formato electrónico y por supuesto se los vamos a estar compartiendo a todos ustedes. Un poco el grupo de trabajo en el que nosotros estamos es el Grupo de Ecología del Paisaje, es el GEPAMA. El GEPAMA está en el cuarto piso de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. El GEPAMA fue creado, fundado por el doctor Jorge Morello y la doctora Silvia Mateucci. Hace ya muchos años, prácticamente décadas, nosotros estamos ubicados en ese lugar. Nacimos en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires y luego nos trasladamos al edificio en el cual estamos hoy en día, en Facultad de Arquitectura. Mientras Morello vivió, por supuesto fue su director, le siguió luego la doctora Silvia Mateucci y en este momento circunstancial me toca a mí ser el director Adonoren del GEPAMA, junto con el equipo que formó Morello y compañeros que se van sumando a esta tarea año a año. Los invitamos a todos, por supuesto, a que se acerquen a nuestro grupo para compartir información y para incluso ver hasta la biblioteca o materiales que el GEPAMA tiene, que a veces la gente no conoce y es una biblioteca que formó Morello y que todos nosotros nutrimos de manera recurrente para poder, por lo menos entre investigadores, no es una biblioteca pública, pero sí entre investigadores, poder socializar información y materiales que me parece que pueden ser de interés de muchos de nosotros. En esta charla, como les decía, vamos a estar trabajando y tratando temas de la economía ecológica parados fuertemente, si se quiere, en algunas cuestiones que hacen al metabolismo. Le hemos puesto metabolismo urbano, pero en definitiva, desde el punto de vista conceptual, esto es metabolismo social. Posiblemente, para algunos, quizás sea una palabra novedosa, es decir, especialmente quienes vienen de la ingeniería, quienes vienen de la arquitectura. El concepto de metabolismo incorporado a estas estructuras parece algo llamativo, pero no lo es y realmente es un tema y es una cuestión muy interesante como para poder meterse, porque justamente nos ayuda a resolver mucho de los cuellos de botella y además necesarias transformaciones que se tienen que tener hoy en día en las ciudades cuando las ciudades ocupan tan pocas superficies que a la planetaria y tienen tanto impacto, de alguna forma, sobre cómo utilizamos los recursos naturales y cómo generamos toda nuestra porquería, es decir, cómo generamos todos nuestros residuos, toda nuestra basura. Todo se produce en las ciudades, es decir, el 80% del capital intelectual humano, de la innovación, de la transformación, deviene claramente del funcionamiento en las ciudades, pero también es ahí donde se produce ese efecto metabólico de ese cuerpo enfermo que es la sociedad actual, que de alguna manera genera este tipo de impacto. Por eso, utilizando este concepto de metabolismo, que viene un poco de la escuela del Industrial Ecology de Viena y que ha trabajado mucho todo lo que tiene que ver con la ecología industrial, nosotros sumamos esto. Cuando hablamos de ecología industrial no hablamos de ingenieros industriales aplicando ecología, sino que la ecología industrial es también una disciplina importante a considerar y que es hermana de la economía ecológica como tal y que separa fuertemente la análisis de los flujos energéticos y también biofísicos de la sociedad. Entonces, bueno, sin más, les quería comentar varias de estas cuestiones de cómo le estamos entrando al asunto y por qué vamos a estar hablando de estas cosas en ese sentido. Es decir, pues un poco ahí les estamos colocando también los temas que se relacionan con esto. Es decir, con la economía ecológica, los libros que están ahí no son justamente para vender, es todo lo contrario, los tenemos disponibles en formato electrónico, pero son de alguna manera los últimos libros publicados en español en Argentina vinculados con este tema y que de alguna manera sostienen el cuerpo teórico, y el cuerpo instrumental y metodológico de lo que vamos a estar hablando. Es decir, de la economía ecológica y su vinculación en una, si se quiere, subdisciplina. Disculpen que si no me paran, como en el aula tenemos la posibilidad de interrumpirnos continuamente y de charlar, esto de estar frente a una maquinita también complica un poco las cosas porque uno no tiene el aire que nos dan los compañeros cuando estamos hablando de manera permanente. Entonces, bueno, discúlpenme un poquito, pero tengo que tomar a veces un mate, un vaso de agua. Entonces, estamos en el tema de la economía ecológica como tal y su relación con la economía biofísica. Es decir, porque por ejemplo, no vamos a estar discutiendo aquí el circuito económico, pero piensen ustedes cómo el circuito económico se transformaría si en ese flujo de intercambio de materiales, bienes transformados por dinero, como se muestra en la economía convencional, lo que estuviéramos canjeando por esos materiales fueran fichas de energía o variables que se relacionan con energía. Y ahí cambiaría toda la estructura porque ahí cambiaría y tendríamos que ver claramente cuánta energía está puesta en cada uno de los materiales que nosotros estamos utilizando cada día. Y en esa situación, que es una situación compleja, nos permite a nosotros entender muchos de los cuellos de botella que hoy en día estamos teniendo. ¿Y por qué está funcionando esta economía? Que muchos llamamos una economía del petróleo o una economía marrón o una economía carbonizada también. Es decir, es una economía con objetivos que de alguna forma debieran explicar en el marco en el que nosotros estamos. Cuando nosotros estamos por el otro lado, empezamos a ver cuáles son los límites relacionados con este sistema económico. Tenemos que analizarlo claramente desde el punto de vista biofísico. Es decir, la imagen que ustedes tienen allí de la pampa argentina, si se quiere, y del flujo de materiales que está saliendo, digamos, por el estuario del río de la Plata, no es una imagen elegida de forma circunstancial, sino que de alguna manera trata de demostrar que todo nuestro sistema subyace fuertemente de la mano de la economía como tal, pero de una economía de la naturaleza. Y no como hoy en día se está pretendiendo mostrar que la economía aparentemente, o para algunos, esa perspectiva económica estaría directamente vinculada con una perspectiva que hace a la cuestión más relacionada con la transformación y la colocación en mercados formales que valoran esto a través de los precios. Por eso, uno de los padres, si se quiere, de la economía ecológica es un autor que se llama Nicolás Giorgio Scurreguem, que escribió un documento, un paquete de documentos muy, muy interesantes, pero esto simplemente para retrotarlos a ustedes a comprender parte de los procesos. Es decir, no existe nada o no existe tal cosa como eso de una comida gratis. Es decir, nada es gratis en la naturaleza. Ustedes fíjense la diferencia que tiene la economía como tal, donde se les dice claramente que los números siempre cuadran, por cada desembolso debe haber un ingreso equivalente, y la ecología, en donde los números nunca cuadran, no se llevan en dólares sino en términos de materia y energía, y en estos términos siempre terminamos en un déficit. De hecho, cada trabajo hecho o realizado por un organismo vivo se obtiene a un costo mayor del que ese trabajo representan los mismos términos. Esto significa que hay que invertir de alguna forma más energía por una ineficiencia en el proceso de transformación, y también comprender que sería muy bueno empezar a pensar la economía como tal en términos de lo que sería la primera y la segunda ley de la termodinámica. En ese sentido siempre estaríamos en un déficit. Entonces la segunda ley, estaríamos también teniendo una energía recurrente, o una energía que potencialmente podría ser reciclada y aprovechada hasta una determinada distancia. Es decir, el ejemplo más claro que podríamos plantearnos para analizar el tema del metabolismo de ciudades, en este caso puntual y teniendo esta consideración inicial, es, ¿podemos reciclar el 100% de la basura que generamos? Y hoy en día hay algunos que dicen que sí, pero la realidad es que estamos generando hasta el 36% de la basura que generamos como máximo, y a un costo energético que muchas veces termina siendo mayor inclusive. Porque ese proceso de transformación lleva energía también. Entonces, el balance de, no solamente la producción que estamos teniendo nosotros en nuestro sistema socioeconómico, sino los procesos de reciclado tienen un límite. Y esto de estar vendiendo de alguna manera, o estar pensando de alguna forma que detrás de la green economy, o podemos estar a su vez reflexionando sobre el hecho de decir, sí, podemos reciclar todo lo que hacemos, por eso no tenemos ningún tipo de inconveniente relacionado con parte de esto, no es tan verdad, sino que de alguna forma nos lleva a nosotros a reflexionar en el sentido de decir, bueno, empecemos a analizar estas cuestiones desde un punto de vista más biofísico, si la sociedad quisiera hacerlo. Es decir, la sociedad también tiene que comprender, o de a poco puede ir comprendiendo, el hecho de los límites, no es decir, los límites biofísicos en los cuales estamos entrando, que algunos hoy están entendiendo, o están empezando a entender cuando se sienten impactados. Es decir, algo que también decimos y analizamos mucho es, en economía y ecológica tiene que ver con los ciclos y con los circuitos, no es decir, de material, es decir, todo prácticamente está relacionado hoy en día, y en general a veces no se tiene muy en cuenta la importancia que tiene un impacto generado en un lugar con respecto a otro. Y hoy en día, este tipo de relaciones, si se quiere, asustó un poco a algunos, en el sentido de lo que viene pasando hoy en día con el virus de Wuhan, pero de alguna forma otros inmediatamente olvidan cuando esta situación se supera, o vuelva a aparecer otra, eso no se sabe, pero de alguna manera estamos en el hecho de tratar de entender de que todo está relacionado, y luego terminamos teniendo, digamos, impactos claros dentro de nuestros propios cuerpos y dentro de los cuerpos de nuestras propias sociedades. Ahí tenemos también un aporte importante a definir, como lo ponemos en la bibliografía, ¿qué es la economía ecológica? La economía ecológica es una disciplina, o se entiende como la disciplina de la gestión de la sustentabilidad. De hecho, es un nuevo enfoque que trabaja sobre las interrelaciones dinámicas entre el sistema económico y el conjunto total del sistema físico y social. También nace de la discusión sobre la equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales un elemento central de esta situación. Y en ese sentido, digamos, la economía ecológica es un aporte que suma fuertemente a la sustentabilidad de los sistemas. En ese sentido, también hay una cuestión importante en el sentido de comprender muchos de estos procesos que hacen a que podamos revisar de una manera mucho más integral a la situación en la que nosotros estamos hablando. William Kapp, un autor, un economista ecológico que trabajó bastante sobre estos temas y que también se puede considerar, digamos, uno de los pioneros en el marco de esta discusión, decía, no lo voy a leer completo, pero ustedes lo tienen como material también, que la destrucción ambiental y la creciente escasez de los recursos por fin han hecho tomar conciencia que la asignación, la elección de los insumos y su colocación no están ocurriendo en sistemas cerrados o semicerrados como aquellos sistemas que la economía o la ciencia económica piensa como tal, sino en sistemas abiertos, en sistemas que muchos llamamos unidireccionales en el sentido de la transformación que se produce desde un punto hasta el otro y que no es tan reversible. Miren, nosotros a veces, cuando hay un poco más de tiempo, también usamos algunos ejemplos, en las charlas, es decir, en términos energéticos y de transformación, uno no puede hacer lo que quiere. Yo puedo generar, digamos, los recursos y los insumos para alimentar un chancho y ese chancho lo puedo convertir en un bife, si se quiere, o lo puedo convertir en un chorizo. Pero no puedo revertir la situación de tomar un chorizo y convertirlo en chancho. ¿Se entiende? Y esto que parece, digamos, algo risueño, no lo es tanto cuando uno calcula o estima las condiciones energéticas para convertirlo. Alguno desde la biotecnología, hoy en día desde la proteómica o la genómica, puede decir, si yo te convierto un chorizo en un chancho de vuelta, sí, sí, es posible que sí sea, ya uno no puede utilizar tanto este ejemplo, pero me lo convertís a qué costo. ¿Sí? Es decir, el tema también pasa por ahí. Entonces, bueno, la economía ecológica se puede considerar básicamente como una crítica también, y de hecho lo es, es una crítica ecológica a la economía convencional, a esta economía que nosotros llamamos economía marrón, que algunos pueden llamar economía capitalista, pero a ver, ¿qué diferencia hoy? La economía capitalista de Occidente, del sistema económico comunista del otro lado del mundo, si ambos apuntan fuertemente al consumo o al sobreconsumo. Lo que estamos criticando fuertemente aquí son los problemas de consumo o consumismo de la especie humana, y no otra cosa. Entonces, bueno, parado en esa situación, alerta fuertemente sobre esta cuestión. Otra cuestión que viene a cuento de la discusión y que alerta también sobre la situación, es que la economía ecológica, a diferencia de otras perspectivas, de otras miradas, pone más énfasis en los impactos de las nuevas tecnologías, lo que podríamos llamar el riesgo tecnológico, y especialmente cuando esto se vincula y se desarrolla con los procesos de nuevas innovaciones, nuevas tecnologías, la llegada de los eventos transgénicos, por ejemplo, es uno de ellos, la discusión de la biotecnología moderna, la llegada de los nuevos materiales que también, digamos, están generando su impacto, el uso de la energía nuclear para hacernos más eficientes, como pretenden o proponen en algunos países en términos de aprovechamiento más eficiente de la energía a menor costo, son algunos de ellos, pero esta economía ecológica utiliza y nos paramos fuertemente en un concepto que sirve a mencionar que es el de la ciencia post-normal, la ciencia post-normal es aquella que nosotros deberíamos implementar o el abordaje de la ciencia post-normal es aquel que nosotros deberíamos implementar cuando nos estamos enfrentando a situaciones donde el nivel de decisión tiene mucha importancia, es decir, la presión social y económica es muy fuerte y por el otro lado los niveles de incertidumbre y de riesgo también son muy elevados, en muchos casos nosotros decimos también que podemos encontrarnos en un estado de supina ignorancia, es decir, ser bruto como bruto y sin embargo tomar decisiones estratégicas sobre el uso de una nueva tecnología, eso fue lo que de alguna manera nos pasó con la implementación de los primeros eventos transgénicos en los años 90, el caso de la Argentina y el propio Estados Unidos han sido un ejemplo y fíjense hoy día cómo están pagando el pato en términos de alguna manera de los impactos fuertes que se tienen no solo sobre el ambiente o efectos agronómicos que eran las preocupaciones que teníamos al principio en los años 90 sino sobre la salud humana y problemas vinculados con la salud empiezan a demostrarse hoy por ejemplo con herbicidas como el glifosato que viene siendo denunciado por científicos independientes hace décadas y que bueno hoy lamentablemente se ven los impactos sobre el infomano honking y otro tipo de enfermedades que afectan sobre las personas y ahí hay un concepto también en la plantilla que ustedes están viendo que es el concepto de tecnopatogenia que también nosotros acompañamos bastante de la mano de la ciencia postnormal es un concepto que fue desarrollado por un argentino por el doctor Guillermo Iguiasu de la Universidad Nacional de Rosario y es un concepto que también alertaba fuertemente sobre OPA en el momento que estamos diciendo que bueno que descubrimos una nueva tecnología no será importante que pensemos sobre todos sus impactos colaterales es decir lo que podrían ser justamente los costos colaterales de la nueva tecnología y ahí tenemos una cuestión que se hace bastante importante en el sentido de decir cuidado porque una tecnología no es neutra y puede generar efectos de un tipo o del otro sean estos efectos importantes a tener en cuenta en el mediano plazo por ejemplo sobre la población humana el desarrollo de una nueva técnica para resolver un problema alimentario como se puede ver ahí o un problema farmacéutico como podemos llegar a enfrentar en el mediano plazo o problemas vinculados con la implementación de nuevas tecnologías en distintos escenarios es decir el concepto de tecnopartogenia es un concepto importante a tener en cuenta incluso hubo un libro en la Universidad de Rosario que trató sobre este tema que bueno habría que conocer la vida de Guillermo Higuiazzo sería interesante que también se escribiera o se contara ¿no? la economía ecológica y la ecología productiva lo que algunos como Enrique Leff un filósofo ambiental tremendamente conocido en toda América Latina y en el mundo habla de la negentrópica llaman la atención sobre los ritmos de tiempo diferentes entre la dimensión económica y la biogeoquímica y consideran imperiosa la necesidad de frenar y disminuir el trasflujo de energía y materiales promovido por el actual sistema económico es decir ¿qué quiere decir esto? no podemos desde el punto de vista biológico desde el punto de vista de la naturaleza equiparar los ritmos de transformación que está teniendo hoy día el sistema socioeconómico con respecto al aporte que puede hacer la naturaleza como tal si nosotros tenemos y esto se va a entender también perfectamente si hoy en día tenemos tasas de mercado que pagan el 21% en el banco por ese dinero y la naturaleza a ustedes les da un 3% por ejemplo un bosque si yo ese 3% que extraigo naturalmente como proceso de extracción de ese bosque lo convierto mucho más allá es decir para lograr un porcentaje mayor termino talando el bosque yo no puedo recuperar nunca más ese bosque primera cuestión lo convierto en dinero ciertamente pero con ese dinero luego no puedo recuperar todo lo degradado o todo lo transformado entonces las tasas de renovabilidad de la naturaleza que andan en un porcentaje relativamente bajo siempre y las tasas de mercado es decir el valor del dólar si se quiere son dos cosas totalmente distintas y cuando estas son muy altas hacemos pelota a los recursos naturales es decir cuando las tasas de mercado son muy altas es prácticamente imposible para un país que no se precie en una adecuada gestión de los mismos y que solamente esté mirando al mercado poder sostener sus recursos naturales y con eso se nos va la gente porque cuando nosotros estamos generando un proceso de impacto ambiental o de deforestación como sucede en el caso de la República Argentina se nos va terminando digamos también la gente que convive que está en esos lugares por eso muchas veces nosotros utilizamos y yo utilizo específicamente esta imagen muchos la conocerán ya de que realmente para el planeta nosotros nos hemos convertido en una especie parásita somos una especie parásita que sí degrada los recursos naturales pero que también explota y sobre explota sus propios congéneres entonces de alguna manera hoy en día ya no es solamente que estamos acabando con la naturaleza sino que estamos afectando a millones de personas en todo el mundo y generando impactos importantes cuando yo les decía un poco de la certidumbre vinculada con la ciencia posnormal un poco y esto me lo dio justamente Silvio Apuntó y esto es una etapa de la revista sobre la certidumbre de la ciencia como tal y dos argumentos que la ciencia siempre tiene para decir bueno nuestro dato hoy día es aquí pero nuestro dato puede cambiar también y esta certidumbre a veces de pararse en la soberbia exclusivamente científica para ver y tratar los temas ambientales por ejemplo que es lo que nos ocupa hoy en día tiene que ver con una necesaria humildad para tratar de bajarnos de ese caballo y empezar a comprender de que no todo lo tenemos no todo lo sabemos y especialmente digamos el intercambio entre los propios miembros de la sociedad en todos sus actores participando enriquece el conocimiento y enriquece mucho más la información de lo que tenemos porque bueno muchas veces nos enfrentamos a procesos como los que mencionaba yo al principio cuando hablaba de por qué la economía ecológica tomaba la ciencia postnormal y por qué también nos estamos enfrentando en ese marco de esa ciencia postnormal a la perspectiva del riesgo es decir un riesgo importante que a veces puede ser evaluado y otras veces no lo es tanto entonces bueno todo el tema de la energía nuclear ha sido una cuestión importante para discutir también y por eso por eso también se alerta desde la eco-eco sobre la importancia de la implementación o la utilización de lo que conocemos como el principio de prudencia el principio de prudencia que nos alerta fuertemente y bueno nos está yendo muy bien y sí estamos como ese barco el Titanic navegando sobre un mar de dólares pero lo que no estamos viendo es el témpano por delante es decir esa economía o esa sociedad que avanza pasos agigantados transformando de alguna manera naturaleza y degradando todos estos recursos no está viendo lo que se le viene enfrente y cuando se le viene y le pega de frente ¿sí? de alguna manera y bueno lamentablemente tiene los efectos que tiene entonces la aplicación del principio de prudencia la consideración como habla Ulrich Beck sobre la sociedad del riesgo y cómo esta sociedad del riesgo se enfrenta a distinto tipo de situaciones se hace realmente muy muy importante cuando empezamos a discutir temas complejos ¿no? es decir una cosa de la que de la que siempre nosotros trabajamos y hablamos es que discutir los temas ambientales es discutir la complejidad ambiental por eso de alguna forma el hecho de comprender estos procesos de complejidad ambiental se hacen relevantes es decir son tremendamente importantes porque no podemos dejarlos de lado porque el aleteo de una mariposa del otro lado del mundo o hoy en día el aleteo de un murciélago en otra parte del mundo termina digamos afectando a la población mundial ¿no? entonces de alguna manera creo que hoy más que nunca en el proceso reflexivo en el que todos estamos hoy encanutados en nuestras casas en muchos casos entendemos claramente lo que está pasando y lo que estamos hablando cuando hablamos de la necesaria implementación de principios como el principio de prudencia para la resolución de muchos de nuestros problemas ¿no? es decir porque nos estamos enfrentando claramente a lo que Ulrich Beck llamó la sociedad del riesgo una sociedad que de alguna forma termina viendo muchas cuestiones cuando el impacto ambiental lo tienen por delante entonces en ese sentido creemos como alerta a tener en cuenta cuando se están implementando nuevas tecnologías o cuando el efecto potencial de las transformaciones pueden llevar digamos a impactos importantes se hace relevante muchos hablan por ejemplo hablaban del ébola como que había desaparecido yo simplemente los remito a las noticias de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud está bien que la gente muera en África parece no importarle a muchos pero el ébola no fue erradicado ni mucho menos es decir continuamente están apareciendo brotes en un lado o en el otro o el maduro también u otras cuestiones y otras consideraciones que son cuestiones importantes como para que tengamos bastante en cuenta y en consideración muchos de los efectos derivados de nuestras propias acciones acciones que por supuesto hoy nos tienen a todos preocupados muchos hablan de la pandemia como tal nosotros en particular nos referenciamos a esto como el cambio ambiental global el cambio ambiental global es tanto más potente que los propios efectos del cambio climático que bueno todos entendemos claramente por qué tenemos que clavar el número en 1.5 grados y no más por la cantidad de catástrofes leídas como inundaciones migraciones sequía y todo vinculado que se puede tener pero también las fuertes transformaciones que se tienen hoy en día de la mano de otros impactos importantes es decir hoy la economía está de rodillas prácticamente en muchas situaciones quebradas por un efecto virósico que se produjo en otra parte del planeta y esto era si alguien lo hubiera dicho a principios de este mismo año que pudiera llegar a suceder algo así no lo hubiera creído digo si alguien lo hubiera dicho no de los científicos porque vamos a poner en claro los científicos esto lo alertaron es decir la llegada de pandemias mundiales está avisada está informada los documentos de Nación Unida lo vienen lo vienen comentando pero bueno lamentablemente por supuesto hoy que los periodistas se la pasan hablando de todo esto parece que no se hubiera recordado pandemias lamentablemente hemos tenido y tenemos que avisar este es un artículo del día de ayer donde la CNN avisa nuevamente sobre una nueva gripe porcina de potencial pandémico proveniente de China y bueno sí lo sabemos porque cada cuatro meses de alguna manera por el tipo de producción agroindustrial que tienen países como China o el propio Estados Unidos pero lo que pasa es que tiene un protocolo de análisis al menos de no llegada de estas enfermedades hacia afuera de sus propias granjas industriales pero en el caso de China digamos o en el caso de muchos otros países que están produciendo de esta manera los efectos de las granjas industriales y su vinculación específicamente con 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 la naturaleza son tan fuertes que está estimado tres veces al año es decir por lo menos vamos a tener la amenaza de enfrentarnos a futuras pandemias pero esto es una partecita nada más nada más de lo que nosotros estamos informando comentando como esto ¿no? como lo que estamos hablando del cambio ambiental global el cambio ambiental global que de alguna manera se 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 focaliza en un documento realmente muy muy importante de Johan Rostom que se publicó en la revista Nature y que Naciones Unidas Ambiente Economy Ecosystem and Diversity el propio IBE citan recurrentemente estamos hablando de estar observando un paquete de indicadores importantes que nos alertan fuertemente sobre los efectos de la de la transformación y sobre los efectos de la de la biodiversidad ¿no? es decir en ese sentido entendemos claramente que nosotros estamos teniendo unos unos problemas importantes ¿con qué? y bueno con la pérdida de biodiversidad es decir ¿y qué pasó con esto? y reventó el termómetro la realidad es que estamos entendiendo hoy en día el informe del IBE del año pasado especialmente que lo recomendamos y especialmente la lectura del reporte para decisores de política pública como así también el documento que se tiene sobre sobre las propias Américas la pérdida de biodiversidad es decir la pérdida de especies hoy está amenazando una de cada ocho especies es decir tenemos en el en el mediano plazo es decir en el escenario de las próximas décadas aproximadamente un millón de especies amenazadas o en peligro de extinción directamente a eso le tenemos que sumar otros indicadores importantes indicadores como el cambio climático que también impactan fuertemente sobre la faz de la tierra y la preocupación que yo manifestaba sobre este paso del 1.5 a 2 grados que sería digamos dramático para una muy buena parte de la humanidad es decir el derretimiento de los casquetes polares es decir la desaparición del melde directamente en Groenlandia el enorme aporte de agua y su combinación que se produce digamos con el agua salina es decir está generando y puede generar efectos mucho más grandes pero hay otros otros a los que prácticamente no se les presta mucha atención como lo que nosotros llamamos como la cascada de nitrógeno y la cascada de fósforo que se vinculan directamente con los sistemas de producción de la agricultura por ejemplo o básicamente con esta agricultura más más intensiva la agricultura industrial y que nos va a enfrentar a un proceso realmente muy muy importante en el sentido del mediano plazo es decir guarda porque no vamos a poder producir en los volúmenes que producíamos previamente y esto es muy muy importante que uno lo tenga en cuenta que ustedes lo tengan en cuenta también entonces Johan Rockström nos alerta también y nos avisa el Instituto de Sustentabilidad de Estocolmo que terminamos enfrentándonos hoy a un nuevo proceso y que hoy estamos pasando de lo que se conoce como holoceno al antropoceno y en este sentido lo que estamos queriendo decir es que es la primera vez en la historia de la humanidad que nos podemos hacer pelota a nosotros mismos sin conservar solamente la energía nuclear es decir ya no es necesaria ni siquiera una guerra entre economías poderosas para terminar con nosotros mismos sino que nuestras pautas de consumo irracionales y su falta de análisis sistémico nos están llevando digamos a un callejón sin salir esperamos que por supuesto la especie humana como tal no se suicide pero es importante que tenga muy muy en cuenta que estas pérdidas que se están teniendo son importantes y muchas de estas pérdidas tienen que ver con otra componente que se puede ver ahí también claramente y que es el cambio de uso del suelo y si ustedes le prestan atención al cambio de uso del suelo de donde deriva esto o por qué se produce y se produce porque cada vez necesitamos más tierra y más tierra para qué y cada vez necesitamos más tierra para satisfacer las demandas de la sociedad mundial y para qué y porque consumen cada vez más y qué cosas consumen y consumen desde carne hasta soja y para qué para cambiar pautas de producción y si hoy estamos en lo que nosotros llamamos la batalla por la proteína es decir tenemos una parte del mundo que comía proteína vegetal y que quiere consumir proteína animal y que ha disparado los consumos de proteína animal a cifras digamos estatofélicas y eso emula o pretende emular las pautas de consumo del sistema occidental entonces tenemos algo bastante casi gracioso si no fuera penoso por el ambiente pero tenemos una sociedad occidental que está reeducándose en pautas alimentarias intentando irse para atrás en el consumo cada vez de carne intentando disminuirla y una sociedad oriental que pasa a querer consumir cada vez más carne leída en chanchos en pescado y en soja que se produce para todo esto entonces el problema no es la soja el problema que tenemos es cómo se utilizan los recursos naturales para producir esa soja y mal que la especie la soja no se produce en el mar la soja se produce sobre la tierra y el cambio de uso del suelo que estamos teniendo hoy en día es más que importante con una enorme presión sobre todo el sistema entonces aquí es la soja pero en otros lados también es satisfacer otras demandas las plantaciones los bosques transformados para hacer plantaciones que derivan que derivan en la producción de más papel de más materiales siempre para consumir o un material que termina consumiéndose fuertemente en las ciudades y en ese sentido es importante tener en cuenta estas variables por lo menos porque estas variables luego nos permiten a nosotros llevarnos a entender procesos que terminan alertándonos sobre que estos problemas que estamos enfrentando son problemas básicamente sistémicos son problemas que tienen que ver con los sistemas de producción y con nuestros patrones de consumo si nosotros no cambiamos esos patrones desesperados por consumir cada vez más y particularmente potenciado digamos por el nuevo actor urbano si se quiere un actor que piensa que básicamente los productos provienen de las góndolas simplemente sin analizar cada uno de los costos que tiene cada uno de estos productos se hace realmente importante tener en cuenta esto y bueno autores padres de la economía ecológica como Kenneth Baldwin por supuesto en su documento bastante corto sobre la economía de la nave espacial si se quiere considerando el planeta tierra como tal le dice una frase que lo dice todo es decir aquel que crea en el crecimiento indefinido de la economía y bueno el tipo tiene dos opciones o está loco o es economía con perdón de los economistas pero de alguna manera la realidad es que si los economistas entendieran digamos cuáles son los límites físicos y biofísicos de los que nosotros estamos hablando cuando estamos hablando sobre estas cuestiones vinculadas a la naturaleza no haríamos y no presionaríamos tan brutamente sobre el recurso natural o sobre la naturaleza como tal José Manuel Aredo trabajó muchísimo en los temas vinculados con las ciudades y con el hábitat les alertó pero en documentos interesantísimos a la propia sociedad española por qué se iban a ir al cuerno y por qué ya no iban a poder comer tanta tapa y iban a tener que salir a digamos a generar otro tipo de acciones vinculadas con el empleo con el trabajo con la producción porque en realidad España estaba sobredimensionada en el término de la transformación de sus recursos naturales yo los remito a los documentos publicados en Hábitat por Naredo porque Naredo alerta claramente y nos informa es decir la economía económica como tal para él vista como una economía de flujos biofísicos y flujos energéticos y flujos hídricos que analizan el sistema de la ciudad es tremendamente importante y ustedes me dicen bueno y a quien leo primero a Martínez Alier como economista ecológico o a Naredo miren a Martínez Alier yo lo adoro es como mi padre académico también pero de alguna manera y yo les digo vayan primero a Naredo porque Naredo digamos es el reflexivo y es el analista más profundo de todos estos datos y Joan Martínez Alier es un excelente analista desde la ecología política entonces estas dos columnas que se nutren mutuamente en términos de autores autores de habla de habla hispana también hoy en día es importante que ustedes lo tengan bastante en cuenta en el sentido de 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 comprender muchos de estos procesos y procesos cuidado que los ecólogos también han trabajado muy fuertemente sobre estos temas y han trabajado realmente tan fuertemente como lo han hecho por ejemplo Howard Odum y Betty Odum en el sentido de decir ojo vamos a tratar de reflexionar sobre estas cuestiones y tratemos de analizar estas cuestiones de una manera mucho más integral y el libro de ecología de Odum para los que no vienen de las carreras de ecología de la biología de la agronomía que si estamos más vinculados con esto pero los compañeros que vienen de la sociología de la economía de la arquitectura del urbanismo yo recomendaría que lean el libro ecología de Odum nada más muy sencillo relativamente pequeño para comprender muchos de los flujos digamos de estos materiales que tenemos hay otro pequeño libro que está pasado lo tradujo mi colega Enrique Ortega y que se llama Una próspera caída está escrito en portugués lo pueden buscar en el en el instituto FEA de la Universidad de Campinas en googlearlo hay una página web de ahí que tiene teras de información disponible y accesible para los investigadores de forma totalmente gratuita y cuando habla de prósperas way down está hablando de una próspera caída de decir ¿de qué estamos hablando? y bueno de lo que algunos hoy en día llaman decrecimiento pero ese decrecimiento hablado y comprendido en términos de bueno tenemos que pensar en otras sociedades y en otras sociedades utilizar sus recursos naturales de una manera mucho más eficiente y más integral autores como estos son los que nutren digamos fuertemente esta perspectiva bibliográfica que como yo les contaba es importante considerar hoy en términos de esta economía biofísica cómo se relaciona esta economía biofísica en el uso de los recursos naturales como tal una economía que por supuesto también desde la economía ecológica hace una crítica fuerte importante a lo que es la economía verde como tal porque tampoco está para que compremos espejito de color es decir si ustedes me dicen bueno la economía verde es mejor que la economía convencional sí la respuesta es sí y vamos a parar todos los impactos que tenemos relacionados con lo que ustedes están mencionando el cambio climático no, no los van a parar los van a de alguna manera a desacelerar un poco y en algunas situaciones puntuales y en otras los pueden llegar hasta potenciar también es decir la economía verde es una pintada de verde de alguna manera el sistema económico convencional y de alguna forma también el sistema capitalista porque lo que podemos argumentar claramente desde el punto de vista científico es guarda porque el capitalismo de sostenible no tiene nada el capitalismo es si se quiere un gigante que continuamente está reciclándose destruyéndose y reciclándose de vuelta es decir un proceso de construcción destrucción en el cual quedan millones en el medio para generar nuevamente otra pauta de acumulación entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta es decir hay un artículo muy muy interesante de O'Connor que justamente discute si el capitalismo es sostenible y lo demuestra más que claramente por supuesto porque nadie puede hablar de un sistema capitalista como que es sostenible ahora ¿tenemos otro sistema? bueno en realidad no tenemos otro sistema desde el punto de vista si se quiere en Occidente por lo menos para mirarlo de otra manera y alternativas para los países no me lo pidan a mí que no voy a dar esta respuesta en este momento ni acá ni tampoco la tengo pero de alguna manera entendemos claramente porque se puede demostrar que el sistema capitalista no es sostenible ni mucho menos porque justamente lo que promueve es el consumo o el consumismo si se quiere y bueno si los pibes desde que nacen ya están condicionados con un montón de factores y de aspectos que los llevan permanentemente a consumir antes que ser realmente estamos enfrentando un problema más que importante que el cual no hemos superado hasta hoy en día es decir yo también pensar por qué no en además de producir y consumir por qué no pensar en rechazar eso que es una de las pautas que a veces el sistema olvida vieron que a todo el mundo les enseñan a la muchachada continuamente en las facultades de ingeniería hasta los de ecología le hablan de las tres R y que hay que reutilizar y que hay que reusar y que patatín y patatán pero de alguna manera ninguna de estas cuestiones en rigor de verdad termina resolviendo el problema más importante que tiene que ver con el consumo por eso nosotros agregamos una cuarta R a esta discusión que es la R del rechazo del rechazar las cosas que uno no necesita haga usted una lista cuando lo dejen ir de vuelta al supermercado y fíjese la cantidad de cosas que compra además cuando entra al supermercado luego vea en su casa y analice realmente cuánto fue lo que gastó y lo que debía haber gastado y esto sucede prácticamente en todas las sociedades en el marco de justamente la importancia de hacer o intentar generar dentro de las cabezas de las personas el rechazo por algunos materiales que es el enorme éxito que ha tenido el marketing el marketing digamos especialmente nos condiciona nosotros para decirnos que la computadora que estoy usando no sirve que la tengo que cambiar por otra que el celular de ustedes ya no sirve porque tiene que cambiar por el 4G y después por el 5G y la mar en coche pero de alguna manera lo que estamos teniendo básicamente en este sentido tiene que ver con la importancia de aprender a rechazar muchas de las cuestiones que hoy en día estamos teniendo en cuenta porque bueno como un poco lo decíamos Ulrich Beck lo alertaba a decir lo sufrió Venecia hace muy poco lo sufren las sociedades en otras partes del mundo desde hace tiempo y lo sufrirán más en el marco de los escenarios de cambio climático que el costo social de los impactos ambientales no es un costo menor sino que es un costo multimillonario no estamos aquí para ponerle esos mapas pero estos mapas están inclusive ustedes pueden seguir páginas de Naciones Unidas que alertan sobre las catástrofes y los costos de estas catástrofes de forma anual y esa intensidad de catástrofes anuales e intensidad y recurrencia es importante tenerla en cuenta cuando nosotros revisamos y miramos esto estos los ODS estos son los objetivos del desarrollo sostenible estos objetivos son aquellos que han sido firmados por nuestros países y comprometidos desde el año 2015 y que son tremendamente importantes si ustedes se fijan solamente en el primer objetivo el fin de la pobreza el segundo objetivo el hambre cero es decir objetivos que son más que elevables con 169 metas es decir sub objetivos dentro de cada uno de ellos para ser cumplimentados el planteo que se hicieron los países fueron primero llegar en alguna de las metas mínimas al año 2020 ya estamos hay que avisar y cumplimentarlos en el año 2030 veníamos mal hoy estamos pero para atrás en todo es decir entonces prácticamente ninguna de estas metas que se planteó en las Naciones Unidas y que firmaron países como desde la Argentina Bolivia Chile Brasil es decir prácticamente estos objetivos si los firmaron una buena cantidad de los países del mundo están cada vez más alejados de nosotros y además de estar alejados están alejados o estaban alejados hasta hace muy poco tiempo estos son los mismos objetivos armados de otra manera en las cuales ustedes pueden ver fuertemente cómo la economía se apoya en la naturaleza y cómo esa naturaleza es la que en definitiva sostiene toda esta situación y no al revés entonces creo que hoy en día desde el análisis que se debiera tener respecto al cumplimiento y rescate de estos objetivos es importante porque esto se relaciona fuertemente con lo que nosotros en economía ecológica decimos y alertamos por supuesto que hay una naturaleza que nutre digamos al sistema productivo y transforma sus recursos naturales convirtiendo todo eso en economía real y ahí arriba separadito tienen una economía que se llama economía financiera y por qué les hablamos de economía financiera y los separamos de todo lo demás por lo que yo hablé al principio de la charla por los efectos de las tasas financieras vinculadas con esto es decir in God we trust cuando le dicen en un billete en inglés un billete de un dólar ¿qué quiere decir? en Dios confiamos es decir en Dios confiamos es decir perdemos la confianza en eso y se acabó todo esto y es verdad es decir la estructura física de la economía se separa rápidamente de todas estas cuestiones y asustos financieros que van teniendo recurrentemente que van apareciendo a través de la crisis del 2000 del 2008 y bueno la que tenemos hoy en día nos debería alertar sobre la importancia de anclaje en la naturaleza ojo que los grandes grupos económicos los grupos corporativos los que están mirando todo esto ya están mirando la naturaleza con cariño y están accediendo digamos capitales financieros a comprar todo lo que pueda hacer con activos físicos activos físicos que es tierra agua recursos genéticos ¿sí? es decir y hoy en día estamos enfrentándonos a esa situación cuando vamos a mirar el asunto de las ciudades en especial venimos hablando francamente y estudiando los temas vinculados con la cuestión de las ciudades en particular que forma parte del objetivo 11 de los objetivos del desarrollo sostenible en términos de lograr comunidades sostenibles comunidades sustentables que por supuesto de vuelta se ven impactadas por cada uno de los indicadores en esas escalas que nosotros le estamos mencionando ¿cómo estamos hoy en día? y bueno hoy estamos en una situación como la rana en la olla es decir estamos enfrentando un escenario de cambio ambiental global y cambio climático que prácticamente si no hubiera sido por la aparición del bicho oeste nadie le hubiera prestado atención y por lo menos la gente empieza alguna a reflexionar sobre los impactos que estamos teniendo a nivel de la naturaleza otra cosa importante a considerar es la población y cómo se distribuye esa población en el mundo estos datos son un poquitito viejos pero yo sigo usando el gráfico primero porque me cuesta armarlo de vuelta y segundo de alguna forma porque es importante tener en cuenta que fíjense dónde estamos nosotros en América en América somos prácticamente un continente urbano es decir si nosotros nos vamos a mirar el Brasil el 85% de la población brasileña vive en ciudades en el caso de la Argentina el 92% hoy día de la población argentina vive en ciudades es decir son grandes territorios vaciados de gente y esto vinculado con el uso de los recursos naturales y con lo que nosotros llamamos biopolítica importante tenerlo en cuenta porque del otro lado tenemos todavía países que son tremendamente demandantes pero que tienen una población rural todavía importante y una población rural que empieza a migrar hacia las ciudades y que cambia sus hábitos de consumo entonces estos tipos son millones y millones que están entrando hoy día en Beijing que están entrando en Shanghái que están entrando en muchas ciudades que lo primero que quieren es consumir y cambiar las pautas de consumo que tenían cuando estaban en la vida rural esto significa un fuerte paso de un tipo de consumo a otro tipo de consumo y esa componente no es un tema menor si nosotros queremos analizar la trayectoria o la combinación de factores que tenemos entre economía y ambiente que están totalmente separados y que nos llevan a nosotros a alertar fuertemente sobre el hecho de este de la famosa economía marrón hay perspectivas que avisan fuertemente sobre la catástrofe que estamos enfrentando esto es más que normal porque justamente uno cuando se preocupa y mucho y cuando ve los datos ve la tendencia a lo que estamos enfrentando por el otro lado también el papel fuerte de la ciencia y la tecnología para ayudarnos a resolver muchos problemas de una sociedad que piense sus sistemas su propio sistema o su propio escenario de civilización en otros plazos y en otros estilos que podamos llegar a descubrir o intentar descubrir hoy en día por eso les decimos claramente me escucharon mencionarlo que hablamos de una economía marrón el club de roma lo avisó hace ya un tiempo acaba de salir un documento relativamente reciente sobre digamos nuestros próximos 40 años vinculados con los efectos después de la reunión de río cuáles son sus tendencias los científicos avisaron fuerte esta fue una reunión interesante en el cual se avisaron muchos de los impactos que se tuvieron en esta última década que prácticamente nadie pretendía escuchar y además tenemos una aceleración importante sobre la población humana que viene creciendo ahora este es el problema y no este no es el problema el problema no es que tengamos más gente podemos tener más gente y podemos soportar mucho más gente el problema que estamos enfrentando es que estamos avanzando hacia una lo que se conoce como la segunda ola de urbanización un 70% de la población que vivirá en ciudad y tampoco son un problema el problema real son las pautas de consumo que tienen esos tipos que de alguna manera empiezan a consumir de una manera totalmente distinta a la que tenían previamente y entonces bueno sus mochilas sus huellas ecológicas los llevan a un consumo metabólico realmente muy muy fuerte y ahora también reflexión importante en términos de que va a haber que cambiar y este cambio el dibujito parece gracioso pero no lo es este cambio amerita el cierre y la desaparición de muchos tipos de empleos que hoy día tenemos en consideración entonces esta pérdida de laburo para alguna gente y este problema también de búsqueda de nuevos empleos de preparación de profesionales para el desarrollo de otros nuevos empleos que hoy día no están es importante tenerlo en cuenta y esto todos tenemos que reflexionar los más jóvenes y los mayores pero de alguna manera pensar en que de alguna forma el metabolismo social hoy en día se va a transformar solamente porque queremos no es así esto es doloroso hay oportunidades que se pueden llegar a tener en cuenta cuando hablamos de la agricultura industrial estamos amenazando y estamos pisando callos estamos tocando a distintos intereses cuando hablamos del sistema agroalimentario pasar de una cadena super transformadora de alimentos a una cadena que produzca alimentos de otra manera amenaza amenaza a los empleados amenaza a los grupos corporativos amenaza a quienes están acostumbrados a producir de esa manera es decir hay mucho costo social detrás de todo este proceso que no podemos soslayar y solamente digamos pensar en resultados naif esto es doloroso el problema que tenemos es quién lo va a enfrentar y si la sociedad puede reflexionar no solo desde el punto de vista individual sino desde el punto de vista de las políticas en términos de su necesaria transformación porque de alguna manera hoy en día tenemos una población creciente en este sentido y esta población creciente en ese sentido nos lleva a nosotros a comprender o a buscar específicamente también el hecho de decir bueno empecemos a entender de que esta población en particular se está llevando puesto quieren o no sin darse cuenta nadie destruye las cosas porque quiere sino de manera totalmente por desconocimiento mucho de la naturaleza de la cual ella se nutre y eso la puede afectar fuertemente cuando vamos a ver qué es lo que está pasando especialmente en las ciudades es importante que nosotros comprendamos también cómo funciona metabólicamente una ciudad y una ciudad de alguna manera cuando empieza a crecer tiene un proceso en el cual demanda materiales crece con esos materiales construye su infraestructura se diversifica en esa infraestructura y empieza a consumir también otra cosa que es energía y fíjense ustedes que la ciudad cuando la ciudad se estabiliza como se puede ver también en el diagrama esa ciudad se estabiliza y supuestamente disminuye la demanda de materiales pero lo que es lo que no disminuye lo que no disminuye básicamente es la demanda de energía ¿por qué? porque cada vez necesitan más energía para cada una de las cosas que tienen tienen la computadora tienen el celular tienen otro celular más es decir tienen automóviles cambian el automóvil tienen otro automóvil cada vez se demanda más y más y más energía y el problema que tenemos es es decir tenemos sociedades que se conocen como sociedades ciudades energívoras ciudades que comen energía por eso este documento de John Fernández es muy interesante para comprender este funcionamiento metabólico de la ciudad que hasta ahora no hay ciudades resilientes por más que se las muestre ciudades inteligentes como se nos pretende mostrar es decir hay procesos hacia uno en los que algunos podrían intentar llegar a ir y lo están haciendo pero esa resiliencia esa inteligencia y todo sigue mostrando la fuerte materialización de la ciudad y la fuerte demanda de energía de la ciudad y luego si la ciudad se recicla en la pérdida de esos materiales en la transformación de materiales luego eso recicla a los 80 90 años se vuelven a poner materiales vuelve a subir la demanda de esos materiales y vamos en curvas de este tipo ¿sí? y en curva de ese tipo si la ciudad digamos nace crece muere y se recicla nuevamente pero esto es importante tenerlo muy muy en cuenta cuando uno está revisando temas vinculados al uso de los recursos tanto en ciudades como en nuestros espacios humanos entonces de alguna forma esto que yo les decía es decir la ciudad crece se desarrolla madura muere y a veces renace y es importante empezar a pensar bueno ¿cuántos son los años que tienen los materiales que yo estoy utilizando hoy en infraestructura de la construcción de nuestras ciudades? ¿cuál es el metabolismo que le está llevando a funcionar más o menos? ¿cuánto dura esto? no son materiales reciclables sí pero ¿cuánto? ¿dónde? ¿cómo? ¿hacia dónde van? es importante tenerlo en cuenta cuando de lo que estamos hablando como bien les mencionaba son de ciudades y ciudades energívoras que se están chupando hasta el 80% de la energía global es decir estamos consumiendo al opavote es decir un volumen importante de energía en el cual hay un documento interesante que salió recientemente de Copeland City es decir desacoplando ciudades que hacen un análisis interesante sobre publicado por Nación Unida Ambiente que hace digamos su alerta importante sobre guarda porque este tipo de cuestiones tienen sus límites y especialmente vinculado con la forma en que nosotros utilizamos la energía y a eso le tenemos que sumar ¿qué cosa? y bueno básicamente le tenemos que estar sumando cuestiones que tienen que ver con el tipo de fuente energética que estamos teniendo porque estamos transformando estamos demandando energía y encima de todo eso las fuentes energéticas que tenemos son de no renovables entonces además de eso le tenemos que sumar las emisiones y el 75% de la emisión de dióxido de carbono o equivalente provienen de las ciudades lo que significa que cada vez más nuestra huella de carbono por cápita promedio mundial es de 7 toneladas por cabecita humana entonces somos unos consumidores natos de energía y especialmente esa energía producida en ciudades mucho de esto desde el punto de vista del uso de los recursos se vincula con un concepto muy interesante que es el de la huella de la huella ecológica la huella ecológica como tal es de alguna forma la cantidad de hectáreas necesaria para la satisfacción de los bienes de consumo que nosotros necesitamos utilizamos y la colocación de nuestras porquerías si simplemente nosotros dividimos estos números grosos esto lo pueden buscar en nuestros libros pero en números grosos dividimos 14.000 millones de hectáreas que es la superficie que tenemos disponible hoy en día a escala planetaria como para todo y todo tipo de suelo y lo dividimos por la población humana pónganle 7.000 millones aunque somos más hoy en día eso nos da 2 hectáreas por cabeza ahora con esas 2 hectáreas algunas economías pueden funcionar y otras no tanto porque algunos países ya tienen huella ecológica de 10 hectáreas de lo que estamos hablando que hay países que están demandando mucha más tierra de la que su propio territorio tiene primera cuestión la segunda que usa más tierra para producir sus sus productos satisfacer su necesidad y colocar su porquería que que los lleva realmente a ocupar el espacio de otras economías y de otros y de otros países y que de alguna manera por ejemplo por el caso de la República Argentina el 26 de junio fue el día que ya tuvimos la sobreoferta digamos de consumo a partir de ahí estamos viviendo de regalado de prestado es decir estamos comiendo el pedazo del planeta del año que viene y así decisivamente si estamos en un déficit ambiental importante el concepto de huella ecológica es muy interesante es un concepto desarrollado por Matisse Bagnagel y Jeremy Ries y justamente no lo pensaron para países como hoy en día se están viendo muchas de las estadísticas y los análisis sino que lo pensaron para ciudades es como si ustedes pusieran un gran domo sobre su ciudad y no entraran y saliera nada al estilo del domo de los Simpsons más o menos Springfield creo que es la ciudad esta de los Simpsons pero bueno imaginen ese domo ese dibujito animado y no entra ni sale nada ¿dónde van nuestras porquerías? ok primera cuestión ¿y de dónde viene nuestra comida? segunda cuestión si nosotros no podemos producir ni siquiera un huevo entonces de alguna manera en ese sentido básicamente pensar de dónde vienen los productos y cómo se expande la ciudad en términos de sus necesidades y se expande desde el punto de vista territorial es un dato interesante importante para tener en cuenta y nos avisa de cuánto estamos necesitando cada uno de nosotros es decir nosotros no somos nuestra casa no es la vivienda la que usted está es decir no son los 18 metros cuadrados en que un joven puede hoy día estar viviendo es decir sino que son las dos hectáreas dos manzanas completas que el tipo necesita para satisfacer sus necesidades es decir y esto es importante en países como la Argentina todavía tenemos una capacidad de carga que casi emula a esa necesidad pero en otros países no, Japón no lo tiene Bélgica no lo tiene Holanda no lo tiene es decir muchos países hoy en día no tienen digamos la posibilidad de satisfacer estas cuestiones y esta huella detrás del concepto de huella ecológica como tal deriva en otros conceptos interesantes como la huella de carbono como yo lo mencionaba recién la huella hídrica la huella de materiales es decir muchas de estas huellas que empiezan a calcularse en términos de decir bueno ¿y cuánta agua necesito para la producción de un ladrillo y dejo la manguera puesta en la puerta de la fábrica todo el día corriendo del edificio todo el día corriendo el agua sin contabilizar cuánta agua necesito para la producción de ese ladrillo de ese cemento de esa infraestructura de puertos de caminos hoy en día es decir la huella hídrica hoy es un alerta importante de tener en cuenta especialmente especialmente como vamos a ver cuando el agua es un bien ya escaso y el gap el puente roto entre la oferta y la demanda mundial de agua les digo estamos fritos en el año 2030 más o menos ya nos están alertando que va a faltar y de manera importante entonces de esta forma de alguna manera de la comprensión de las huellas como tal tenemos indicadores interesantes importantes a decir bueno ¿cuán verde o cuánto no son nuestras ciudades? si miren si nosotros medimos el índice de desarrollo humano con respecto a la huella ecológica y con lo que van nos vamos a estar encontrando es que hay países que tienen un gran estándar de vida muy buen estándar de vida por ejemplo Ciudad de San Francisco Nueva Zelanda ciudades como Vancouver que es una de las ciudades donde se empezó a trabajar con la huella ecológica es en ciudades australianas Londres o lo que fuera tienen huellas ecológicas muy altas y tienen un estándar de vida realmente muy bueno ahora la huella ecológica supera en mucho estas dos hectáreas que yo les estoy diciendo es decir los tipos se pasaron de rosca para vivir como están viviéndolo más bien acá ahora sí tengo tipos que también viven y tienen huellas ecológicas muy bajitas es decir están por debajo de dos hectáreas por ejemplo países como la India ciudades como Nairobi otras ciudades también como Yaná es decir otras ciudades que están digamos por acá pero que es lo que termina pasando los índices de desarrollo humano de esta gente son desastrosos es decir serán muy ecológicos pero viven para el cuerno entonces de alguna manera no logramos hasta ahora que nadie prácticamente caiga dentro de este rectángulo generoso de la sustentabilidad a excepción de algunos países en especial que andan por acá más o menos o por acá como Cuba y es interesante ver porque acá en este diagrama en particular no la tengo porque esta vez más ciudades pero en otros diagramas también de la propia Naciones Unidas mismos indicadores mismos índices aplicados a países se ve claramente que Cuba está bastante cerquita de ese rectángulo pero bueno es interesante ver los datos y ver como algunos de estos países mejoran o empeoran sus condiciones y su estandor ambiental en el sentido que nosotros estamos yendo hoy en día y como les decía vivimos de prestado ya la mitad del mundo consumiendo los recursos naturales del año siguiente está pasando esto prácticamente hoy en día si nosotros seguimos acelerando la demanda de recursos nos vamos a ir a dos planetas y medio o un poco más creo yo en el año 2050 y si hiciéramos una inflexión fuerte es decir le pegáramos un frenazo un volantazo y diríamos vuelta la cosa posiblemente la tierra pudiera funcionar para toda la población del mundo es decir en esta época estaríamos en los 9 mil millones de personas hacia el año 2050 pero eso depende básicamente de la gente y de empezar a comprender cómo son por ejemplo para el caso de ciudades es interesante ver estos temas de metabolismo y cómo entran y salen materiales dentro de la ciudad para ver estos flujos y poder analizarlos de una manera un poquitito más integral cuando hablamos justamente de las huellas de la cantidad de tierra necesaria para la satisfacción de los bienes de una ciudad que es pequeña pero que termina trayendo materiales de todos lados y tirando sus porquerías en vertederos como tal esto es costo 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 que a veces no se termina viendo con la claridad suficiente uno de los autores que habló sobre sobre huella ecológica y sobre cómo nos estamos comiendo mucho de los materiales utilizando un concepto que bueno la mayoría de los chicos comen tierra es decir el de geofagia fue Jorge Morello y Jorge Morello lo que alertaba justamente era que nos estamos comiendo las mejores tierras del mundo alertando para las grandes ciudades como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires aquí o Chicago en el norte desarrollándose sobre las mejores tierras es decir hoy en día la ciudad de Buenos Aires se come los molizoles de la pampa argentina y esto hay que considerarlo también es decir más allá de la discusión sobre el sistema agrícola y su planteo de producción que puede cambiar y puede mejorar el hecho de que el sistema urbano avance sobre los mejores suelos es importante considerarlo Morello crea el concepto de geofagia nosotros un poco lo documentamos también en términos de la demanda de tierras a escala global y esa geofagia es más que claro que termina mostrándonos a nosotros claramente hacia donde estamos llegando bueno como dirían los gauchos vamos a tratar de tomar unos mates paramos unos cinco minutitos para que me den un poco de aire a mí y seguimos en un ratito si les parece ¿sí? en diez minutos volvemos decía a las 7.40 gracias bueno vamos a a seguir con la la segunda parte de la de la presentación de sobre metabolismo después vi que algunos este por supuesto que es que es importante interesante el el intercambio estamos arrancando con esto vamos a tener tiempo si nos da ahora parte de esta presentación y luego las siguientes y después tengan en cuenta que también vamos a tener este prácticamente una sesión completa de intercambio con todos ustedes luego de la lectura de los de los materiales y y que no solamente digamos el material que les voy a estar mandando yo sino mis compañeros también y compañeros así que en ese sentido si vamos a tener este espacio para para una discusión y para un espacio de reflexión también y de de discusión porque muchos de estos temas seguramente dan a una discusión interesante y bueno entre todo estamos tratando de buscar la vuelta digamos a un asunto que es complejo como bien yo estaba yo estaba diciendo entonces por un lado en la la partecita previa al intervalo hablamos claramente de lo que es la huella ecológica en términos de demanda de tierras y esto se vinculaba directamente con el cambio de uso del suelo y ese cambio de uso del suelo con el consumo que se tiene de materiales y esos materiales con la tierra necesaria para producirlos ¿sí? y eso medió todo en hectáreas para el caso de la huella ecológica o medido por ejemplo en el caso de la huella aélica medido en litros o en hectolitros o en el caso de la huella de carbono medido en términos de emisiones de gases de efecto invernadero equivalente a dióxido de carbono torreladas por ejemplo este tipo de cuestiones o en el caso de los materiales medido en materiales físicos ¿sí? y ahí viene el tema de la mochila ecológica el tema de la mochila ecológica y la mochila ecológica como tal lo que hace es medir mensurar la demanda de materiales no ya en su conversión en hectáreas que se puede hacer y tenemos muchos elementos para poder convertirlo sino en su demanda en términos de kilos o toneladas para este proceso de conversión entonces yo tengo esta computadora aquí adelante o tengo el celular o tengo los lentes o quizá esto pesa 100 gramos o el celular pesa o esto menos y el celular pesa 100 o 150 gramos pero necesito por la producción de todos los materiales que se tienen en ese celular no sé una tonelada o dos toneladas y de eso se habla cuando uno habla de la materialización del sistema económico es decir del enorme peso que tiene el sistema económico para sí en términos de su materialización no es que nos estamos desmaterializando y que nos estamos siendo más eficientes en el uso de cada uno de los recursos porque si fuera eso tenemos fenómenos el problema que tenemos es que estamos yendo hacia una materialización muy fuerte al contrario de lo que se pensaba y esto se lee en las mochilas que cada uno de nosotros lleva en términos de todos los materiales necesarios para la producción de estos bienes que estamos teniendo pero el tema no es menor el tema es complicado y es una cuestión más que importante porque bueno esto hace justamente al agotamiento del uso de recursos y a la forma en que estas mochilas empiezan a convertir muchos de los materiales utilizados en distintas componentes que se relacionan con por ejemplo las demandas para satisfacer la construcción de ciudades por eso un poco lo destaco por ahí en términos de todos los materiales y los volúmenes utilizados para la construcción de esta infraestructura de la cual estamos hablando después convertido a un ladrillo o convertido digamos a una ventana o una puerta nos tienen que llevar a nosotros a analizar mucho más en profundidad este tipo de cosas ¿por qué? porque pasa esto es como la emulación del circuito económico convencional pero con ingreso de flujos esto fue desarrollado por Marina Fijekowalski del Industrial Ecology y justamente para Naciones Unidas el documento publicado que se conoce como decoupling o desacoplamiento y lo que termina analizando es justamente estos flujos es decir el flujo de materiales de emisiones de cosas que entran y cosas que salen dentro de todas estas estructuras que son importantes tener en cuenta hoy particularmente para la construcción de las ciudades por eso nosotros traemos la idea y pensamos o consideramos que hay que pensar metabólicamente es decir entre cosas que entran y cosas que salen dentro del propio sistema económico social que se lee hoy en día en términos de las ciudades porque como les decía en la primera parte de la charla las ciudades se llevan el 75% 80% de los recursos del planeta y se terminan también chupando el 80% de la energía que estamos teniendo a eso le tienen que sumar detrás de esos procesos de conversión la enorme cantidad de residuos generada que como bien planteábamos al principio es una cantidad de residuos que realmente complejiza una situación que bueno nos hace a nosotros reflexionar sobre la estabilidad funcional de las ciudades y especialmente las grandes ciudades en la revista fronteras en el que PAMA publicamos hace muy poco en uno de sus números previos un análisis sobre el metabolismo a escala planetaria es decir y ese análisis en términos de la proyección que se puede llegar a tener en términos de la demanda de materiales en distintas partes del mundo y fíjense yo le diría bueno mire entre un periodo y el otro es decir quienes son los que más crecieron más consumidos algunos se hicieron inclusive un poquitito más eficientes otros inclusive pudieron hasta disminuir su demanda por justamente la separación y la actividad que se desarrollaba en alguna de sus repúblicas pero otros crecieron brutalmente en términos de demanda de materiales y hoy en día tenemos justamente un enorme flujo de materiales que van desde distintas economías hacia particularmente la economía china simplemente pensemos en el cobre el 40% del cobre mundial se lo está llevando China justamente para mantener para mejorar la infraestructura de qué de sus ciudades actuales y la futura de cuánta estamos proyectando hacia el año 2050 si le dijera que tienen un número seguramente que le pifian como dirían los chicos es decir estaríamos hablando aproximadamente de 300 nuevas ciudades de un millón de personas cada una promedio es decir por supuesto ciudades más modernizadas en el uso de los recursos y más eficientes pero eso no quita el enorme crecimiento en términos metabólicos que están teniendo algunas partes del mundo y que están demandando muy fuertemente en ese sentido por eso nos pareció importante alertar sobre esta situación en la cual de alguna manera la mochila ecológica a principios del año 1900 era para un humano promedio de 4 a 6 toneladas aproximadamente en el año 2005 prácticamente eso se duplicó y hoy en día estamos en aproximadamente unas 11 toneladas promedio por persona mundial en términos de la enorme transformación que nosotros estamos teniendo hoy día en el planeta es decir estos datos que de alguna manera nos alertan sobre la importancia por un lado de la necesidad del desacoplamiento del propio sistema económico como tal de esta demanda de recursos naturales en un planeta que como bien decíamos es un planeta finito si nosotros vemos también las tasas de extracción en términos de materialización del sistema económico vinculado con su PBI vemos de vuelta lo negro es el PBI todo lo demás son materiales que terminan extrayéndose fíjense ustedes que la curva de biomasa en definitiva es la curva primero de alimentos y después de materiales para mantener la infraestructura es interesante de mirar esto también porque esto nos alerta nosotros también por ejemplo fíjense cómo se han construido la ciudad estos materiales para digamos la construcción de infraestructura y cómo realmente han crecido prácticamente en las últimas décadas es decir esto es tremendamente importante de ver el proceso de materialización del sistema económico y que todo deriva básicamente de una demanda de materiales que no deja de ser importante es decir después podemos calcularlo en lo que algunos de nosotros llamamos tasas metabólicas es decir cuánto está llevando hoy día a nivel de países lo podemos estar viendo o a nivel de regiones o a nivel de ciudades es decir promedio es decir estamos hablando de que las tasas metabólicas como yo les decía sumadas están llegando en algunos casos a 8 o 9 toneladas por persona a escala global y bueno se están llevando una buena cantidad de material lo que más o menos queda igual o queda similar es la biomasa porque es lo que satisface las necesidades de las personas de vuelta en un documento también más reciente de Dielrich y otros hay un material que también se emula de forma similar esta vinculación en términos de la extracción de recursos naturales nos permite nosotros mirar quienes se están poniendo cada día más gorditos chupando recursos naturales de otra parte del mundo y quienes de alguna forma un poco enflaquecen esto para los datos generales de los recursos naturales extraídos pero lo podemos ver si lo queremos simbolizar para la carne para los huevos para la leche para la madera para la soja y nos va a mostrar digamos diagramas muy muy interesantes entre qué países reciben más y en definitiva qué países reciben menos o qué países aportan en ese sentido fíjense ustedes África que es un gran proveedor de materiales y de tierras hoy en día como de alguna forma también empieza a enflaquecer a este concepto de metabolismo que estuvimos mencionando tenemos que agregar digamos algunos algunos adicionales como por ejemplo los intangibles es decir los intangibles en términos de los materiales que van saliendo de nuestras economías y que nadie prácticamente nadie ve el concepto de suelo virtual es básicamente eso es decir cuando yo estoy sacando un tablón o estoy sacando una tonelada de soja o lo que fuera lo que estoy haciendo también es moviendo materiales y sacando materiales allende los mares y esos nutrientes generan un flujo que muchas veces no es contabilizado y que produce en un lado deterioro y en el otro lado del planeta puede producir acumulación por contaminación por acumulación otro tema importante y particularmente para el tema de las ciudades en especial y para el consumo doméstico en particular tiene que ver con la situación vinculada con la disponibilidad de agua en términos de la oferta y demanda mundial de agua y a pesar de que se hagan todos los ajustes con respecto a la demanda de agua es decir hacernos más eficientes en la demanda de agua disminuir nuestra demanda y ajustarnos a ello y hacernos más eficientes en la oferta de agua mundial es decir mejorando un 20% cada uno el gap el puente roto que sigue habiendo entre la oferta y demanda mundial de agua en el año 2030 nos está alertando que prácticamente 60% de disponibilidad de agua puede estar por lo menos comprometida esto no son datos de un grupo grimpiciano crítico ambientalista enseguecido sino que son datos directamente provenientes de la UNESCO y que vuelve a utilizar el panel de los recursos para poner en alerta sobre la situación vinculada con la disponibilidad de un recurso que a veces se piensa que termina siendo un recurso ilimitado y que no lo es y particularmente también con enormes tensiones y presiones de demanda de una población creciente es decir fíjense China es un país riquísimo en disponibilidad hídrica pero cuando uno lo divide esta disponibilidad con respecto a la cápita y con respecto a las pautas de consumo que está teniendo su población urbana su población urbana se disparan los números y comienza digamos a generarse un consumo más que importante ojo que mientras nosotros estamos hablando básicamente de estas cuestiones el gobierno chino también está preocupado el gobierno chino no está quedándose quieto en este sentido es decir muchas de las prácticas desde el punto de vista ambiental más amigables y más relacionadas con ciudades más eficientes provienen hoy en día de China y sin embargo a pesar de eso el crecimiento exponencial de su población en términos también no exponencial sino en términos de la demanda de esa población para satisfacer necesidades básicas y no básicas y lo que nosotros llamamos la economía ecológica el consumo exosomático nos arrastra a esa curva negra que se lleva digamos a una demanda creciente de toda la población mundial esto es importante verlo fíjense que la curva que genera la transformación es la curva que viene particularmente de los países de Oriente es decir especialmente China mucho menos menor cuantía la India a pesar de su población porque mucho de esto está vinculado con la demanda fuerte que se tiene en el país derivada de las pautas de consumo de su población urbana entonces no es una cuestión menor cuando uno está viendo prácticamente este tipo de procesos lo mismo con respecto al tema de la huella aérica es decir hay países y ciudades que agotan sus recursos hídricos y que encima terminan exportando materiales la computadora de vuelta que ustedes están teniendo tiene una huella hídrica y tiene un volumen importante de agua generado para la producción de ese bien ¿quién lo contabilizó? ¿cómo se contabilizó? básicamente recién estamos empezando a hacer los calculitos pero cuando empezamos a mirar cuánta agua se va de un lado hacia el otro vemos que muchos de estos materiales terminan enriqueciendo situaciones en otros lados que terminan siendo digamos positivas en la acumulación del recurso visto en la posibilidad de transformación y negativas en otro es decir los acuerdos hoy en día en Norteamérica son interesantes de ver es decir ¿qué le han dado a los mexicanos? por ejemplo hay un colega mexicano ahí las maquilas están del lado de México la producción de motores para automóviles están del lado de México pero el auto después lo ensambla en los Estados Unidos ¿por qué le mandan a hacer los motores en México y no en los Estados Unidos? porque son los que más agua terminan demandando un recurso que en realidad es escaso en otras economías esto es interesante de verlo porque hace una discusión de vuelta estratégica respecto a la forma que se utilizan los recursos esto simplemente es un diagrama para que se vean las interrelaciones entre flujos que tenemos de agua que cuando va de un lado al otro ya deja de llamarse huella hídrica para convertirse en el concepto de agua virtual y esa agua virtual fluye y se mantiene en una u otra economía imaginen ustedes cuando realizamos el metabolismo hídrico de una ciudad porque esto también es importante cuánto entra y cuánto sale de esa ciudad y cuánto se recicla en términos de estas definiciones de huellas que se tienen vinculados a la huella hídrica no hay tiempo para explicar absolutamente todos los conceptos pero la huella hídrica se divide a su vez en huella hídrica verde huella hídrica azul y huella hídrica gris en el caso de la ciudad la huella hídrica 10 tiene una permanencia importante porque es el agua contaminada y esto genera un costo importante pero la huella hídrica verde o especialmente la huella hídrica azul que es la que entra dentro del sistema y es transformada para la portabilización también hace a una componente importante a comprender ¿no? es decir simplemente alertar digamos sobre la situación en que estamos utilizando nosotros el agua por el otro lado también el tema del suelo cuando lo estamos exportando en términos de nutrientes de vuelta fíjense la diferencia que hay y la componente importante que nos hace a nosotros reflexionar si empezáramos a contabilizar esto en términos de no exportación de materiales y ganancia en dinero sino el comercio físico que implica el flujo de esos materiales de una parte que termina siendo deficitaria del mundo hacia otras partes que terminan siendo ganadoras de alguna manera en términos de esos materiales esto está puesto en las fuentes que ustedes tienen también varios si les interesa nos lo pueden pedir esos documentos pero justamente para poder analizar con este objetivo es decir las tasas metabólicas de determinadas sociedades a escala global y a nivel regional en función de hipótesis que podríamos empezar a plantearnos es decir ¿qué pasa si? y esas hipótesis nos tienen nosotros analizando escenarios es decir fíjense la población mundial en términos de una situación de base en términos de la tasa metabólica en términos de miles de millones de toneladas en un momento o el otro o por el otro lado eventualmente también se podría estar analizando la tasa metabólica individual es decir en ese sentido la cápita que cada uno puede llegar a producir esta es una componente también importante para empezar a entender muchos de estos flujos de materiales que a la luz del análisis en las ciudades me permite a mí comprender con claridad lo que sería el perfil metabólico de cada una de esas ciudades y fíjense que hay cosas que son interesantes por ejemplo hay ciudades muy pobres o de alguna manera si se quiere pauperizadas o que o que tienen una infraestructura muy muy este endeble pongamos por ejemplo Bangui o Dar el Salam la capital de de Tanzania es decir si usted se fija fíjese el metabolismo de biomasa que se tiene y esto qué quiere decir esto es solamente lo que la gente consume no esto es infraestructura también utilizada por la gente para mantener su estructura por ejemplo villorios villas estructuras de ese tipo y es importante tener en cuenta ese tipo de cosas o el metabolismo hídrico como yo les estaba diciendo vinculado a algunos lugares donde se demanda por ejemplo mucha agua para satisfacer necesidades básicas y no básicas entonces estar revisando el perfil metabólico que es un trabajo del MIT de los Estados Unidos que viene siguiendo el tema de las ciudades de manera recurrente creo que alguien en la ciudad de Buenos Aires en algún momento me había contactado por este tema ojalá se haya hecho esto para la ciudad de Buenos Aires para tener el perfil metabólico aunque sean datos generales de la ciudad de Buenos Aires es importante no es tan difícil hacerlo creo que hay buena información y se podría digamos llegar a generar esta información para entender parte de estos procesos que nos llevan a nosotros a revisar estas cuestiones y a ver por ejemplo cómo están funcionando otras ciudades es decir ciudades que demandan muchos materiales en particular pero fíjense ahí cuando yo les hablaba de la biomasa para algunos como en otros esa demanda de biomasa cambia miren ustedes por ejemplo el caso de Doha o el caso de ciudades árabes que están cambiando su estructura y su infraestructura rápidamente algunos de estos tipos estaban pensando en el campeonato mundial del fútbol y estaban continuamente digamos haciendo nuevos estadios nuevos edificios nuevas estructuras y se ve cuando yo voy a analizar el perfil metabólico de la ciudad entre los materiales que van entrando entonces eso me va dando datos e información sin estar analizando un número sin estar viendo dinero en el medio viendo cómo es el flujo metabólico de esas ciudades y cómo se estabilizan o no en ese sentido entonces bueno la componente importante de todo esto es atraerles a ustedes a la mirada de la performance o del flujo biofísico de estos materiales hay un documento recientemente publicado en el Ecológical Economics sobre el perfil metabólico de la Argentina que muestra el perfil general a nivel de básicamente de país y en ese perfil general uno puede entender o empezar a comprender parte de los procesos que llevan digamos una componente interesante aquí en este en este trabajo trabajó por ejemplo un estudiante de la carrera de ecología de la Universidad de General Sarmiento que trabaja hoy en día en el ICTA en el mismo lugar donde estaba trabajando Joan Martínez Alier y este análisis de flujo metabólico biofísico es importante tenerlo en cuenta porque bueno nos da a nosotros una riqueza de información que no tendríamos básicamente entonces por ahí es un poco por donde pasan un poco las cuestiones importantes a resaltar cuando empezamos a analizar esto desde el punto de vista metabólico como tal y a eso no nos tenemos que olvidar de otra cosa los servicios ecosistémicos dentro de las ciudades es decir porque la cementación total hoy en día estamos hablando también de cementación y compactación en el campo pero la cementación total de la ciudad se hace importante porque el servicio ecosistémico se ve con claridad cuando se cancela ¿sí? ustedes en pleno verano en la ciudad de Buenos Aires donde dejan su auto lo dejan al aire libre directamente o buscan un arbolito en cada una de las del arbolado lineal que se encuentra buscan el arbolito quiere decir que el arbolito tiene un servicio y además genera un beneficio ese beneficio se lee por un lado cuando uno tiene que prender el aire acondicionado dentro del auto y ahí sigue esta energía pero mientras tanto parece gratis y gratis no es rigor de verdad el reverdecimiento de la ciudad en términos de la recuperación de servicios ecosistémicos es imprescindible el árbol no solamente da sombra el árbol provee un paquete de servicios ecosistémicos relevantes para mejorar el ciclo de los nutrientes para mejorar las condiciones vinculadas con la con la emergencia y con la con la aparición también de cuestiones relevantes como por ejemplo el ciclo del agua bondades que tienen que ver con por ejemplo para el caso de otras especies de comprender el funcionamiento de otras especies que se nos hacen relevantes a nosotros como controladores biológicos dentro de la propia ciudad y la conversión en definitiva de esto que Jorge Morelo llamó claramente neo ecosistema y que termina siendo un nuevo ecosistema porque dentro de ese árbol también hay una estructura biológica importante de mantener y nuevas especies o especies que se han adaptado a esa situación particular que le da la ciudad como tal entonces ahí hay una componente más que importante a tener en cuenta y a considerar cuando uno empieza a ver esto con mucha más profundidad en términos del concepto de servicio ecosistémico como tal en la última revista fronteras y esto se va a tratar en la tercera charla en particular mi compañera Andrea Rodríguez trabajó muy fuertemente sobre el tema de los servicios ecosistémicos y los servicios culturales ella lo va a tratar mucho más en profundidad vinculando estas cuestiones que son relevantes y que nosotros en el Kepama tratamos de recuperar a través de los EVA los escudos verdes agroecológicos que consideramos más que relevantes para el tratamiento hoy en día y la recuperación en las ciudades en ese sentido tenemos que apuntar a desacoplar impactos este desacoplamiento de impactos en el caso de la ciudad nos puede por lo menos a nosotros acercar a cierta capacidad armónica de funcionamiento de la ciudad cierta resiliencia ¿sí? no sustentabilidad pero sí cierta resiliencia en el sistema citadino que me parece importante destacar cuando nosotros planteamos el diagrama del desacoplo o desacoplamiento allá por el año 2012 2013 una de las cuestiones que apuntaba a las que se apuntaba especialmente era el tema de la actividad económica como tal y desacoplar directamente la actividad económica del uso de los recursos naturales a eso después de una profunda reflexión de varios investigadores de un conjunto importante de investigadores a escala global encontramos que por supuesto la componente más importante de todo esto tiene que ver con el bienestar humano y la mirada sobre el bienestar humano es bastante distinta también en distintas economías y en distintas sociedades y ahí nace el concepto de desacople por un lado es importante esta perspectiva y esta mirada porque a lo que apuntamos es a la mejora del bienestar de vida de la gente en la cual por supuesto la economía es una componente importante y por el otro lado fíjense ustedes que lo que estamos apuntando también es a desacoplar el impacto entre la actividad económica y el uso de los recursos naturales y además de todo eso desacoplar esto la actividad económica del impacto ambiental producido a lo largo del tiempo no podrás decir pero estos tipos se volvieron locos es decir continuamente cada vez que yo genero una transformación una determinada actividad lo que genero es un impacto sí pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos ciencia que tenemos tecnología y que tenemos innovación y allí debajo ustedes ven algunos libros algunos materiales de referencia por ejemplo factor 5 factor 5 que termina diciéndonos a nosotros que podemos en algunas situaciones puntuales y en el caso de las ciudades en especial podemos reducir esos impactos a cuánto el 20% de los materiales que utilizábamos previamente esto es posible sí esto ya es demostrable en el caso del agua en el caso de algunos recursos específicos en el caso de la energía pero esto no es la solución esto es un camino hacia esto es una pequeña transición para tratar de transformar y desacelerar por el otro lado el uso intensivo de los recursos naturales porque esto no deja de ser green economy esto no deja de ser economía verde con un ajuste si se quiere un ajuste ambiental por eso factor 5 en realidad recomienda y muestra está como posible este esta reducción y algunos seguramente se van a enamorar del concepto y lo van a ver y lo van a aplicar y está muy bien que así sea pero cuando uno empieza a mirar el término del paraguas este y decir bueno producir más con menos sí fenómeno pero ojo con qué límites producir más con menos y la segunda pregunta ¿para qué? ¿para qué? es muy importante porque esto es un poco lo que nosotros planteamos desde América Latina miren es muy importante que uno plantee la situación de decir reduzcamos los impactos ambientales reduzcamos la demanda de recursos pero también se puede producir lo que conocemos como la paradoja de Jevons y qué es esta paradoja de Jevons que en lugar de hacerme que yo cada vez me hago más eficiente en el uso y transformación del recurso pero en lugar de disminuir la demanda de ese recurso transformado en productos yo quiero más lo verán todos en su casa hoy en día si tienen un celular hoy en día bajaron los precios de los celulares y todos quieren tener dos y si no tienen dos tienen tres y así le pasa con una computadora y así a muchas le pasa con un auto y así a muchas le pasa con otros materiales es decir los tipos en lugar de consumir cada vez menos consumen más entonces a nivel individual se hace más eficiente el consumo por producto pero se hace mucho más ineficiente porque cada uno de esos individuos quiere consumir más y entonces hoy en día tenemos una cultura que pretende pasar rápidamente de lo que de alguna manera es la cultura de la bicicleta muy interesante y tremendamente saludable pero hoy en día todo el mundo se quiere ir al automóvil entonces de alguna manera si yo tengo una oportunidad en que los humanos funcionan de una manera y rápidamente la mayoría quiere pasarse a esto yo creo que se ven los números ya en términos de volúmenes de materiales necesarios para la satisfacción de las necesidades de muchas de estas personas que bueno hoy en día les habrá pasado a los que venían hoy por la General Paz la envidia sobre las bicicletas bueno hay que aprender un poquitito sobre todo esto y también repensar y reflexionar sobre los temas de transporte es decir que hacen a las ciudades porque no es solamente garantizar que el automóvil individual funcione cosa que habría que desalentar fuertemente sino tratar de garantizar que desde el punto de vista colectivo el transporte funcione mucho mejor y mucho más eficiente para que millones de personas puedan entrar y salir de las ciudades de una manera mucho más integral y comunitaria y no utilizar volúmenes importantes para llevar a cada uno de estos gauchos adentro de sus automóviles entonces creo que ahí hay otra reflexión importante donde la paradoja de llevar es relevante es decir tengan en cuenta el concepto de desacople es un concepto interesante es un concepto como para que tengamos en cuenta nos puede ser útil justamente para calcular la eficiencia en el uso de algunos de los recursos naturales pero por el otro también tenemos que tener muy muy en cuenta el hecho de que la gente cuando tiene acceso a un determinado bien y ese bien baja de precio en lugar de querer menos termina lamentablemente consumiendo o queriendo más y pagando todos esos costos por eso de alguna manera lo que hay que tratar de pensar es en cambiar la mirada y la perspectiva en este sentido es decir los procesos intelectuales y los procesos sociales generan y nos obligan a nosotros a pensar de otra manera quizás hoy en día con el escenario de cambio ambiental global que estamos enfrentando bueno nos obliga a pensar de que no es por el fin del petróleo que tenemos que pensar en cambiar sino que en realidad el petróleo se puede dejar para otra cosa y lo que hay que hacer es cambiar la mirada cambiar la perspectiva fuertemente cambiar esa perspectiva para lograr de alguna forma evitar que se siga luchando que una buena cantidad de humanos siga luchando por el espacio vital es decir la otra alternativa es seguir ocultando digamos la cabeza bajo la tierra y tratar de negar los impactos que ya los políticos hasta los políticos imagínense es decir estamos hablando de que hasta los políticos hoy en día están detectando que estamos enfrentando un problema ambiental importante porque ahora sí creo que se entiende un poco más este asunto del metabolismo y que a pesar de las ciudades estar lejos del suelo del agua de la biodiversidad necesitan absolutamente de todo esto para proveerse y muchas veces además de todo esto de los servicios ecosistémicos que todo esto le terminan prestando entonces hoy en día la ciudad necesita de manera más que importante evitar presionar para demandar cada vez más tierra disminuir ese impacto mucha gente prácticamente no sabe que le estamos creando daño a esta gente es decir y sin embargo lo estamos haciendo es decir el proceso de deforestación es más que fuerte mucho más intenso justamente de la mano de que alguien quiere tener un anillo de oro de brillante o algún material como el coltán que tienen en sus celulares más modernos y que termina generando una guerra en el Congo promovida por dos compañías europeas entonces de alguna manera creo que todo está relacionado y hay que empezar a pensar de otra manera es decir desde Río más 20 que para mí fue un fracaso pero que nos hizo reflexionar bastante y que de ahí salió ese documento o ese libro que se llama El pensamiento ambiental del sur entre otros derivado de la inacción derivado de nuestra clase política hoy en día empezamos a reflexionar de otra manera frente a los problemas que estamos enfrentando hasta algunas religiones han tomado en cuenta con mucha fuerza el tema del ambiente como tal laudato si este año cumple cinco años y la verdad que cuando se escribió laudato si nosotros estábamos terminando el libro también muchos de mis colegas que están adentro de ese libro pidieron un poquito más de aire y más de tiempo primero para poder leerlo y para descubrir que de alguna manera y muchos ya lo sabían mucho de lo dicho allí tiene que ver directamente con la economía ecológica cuando se habla de esta economía de rapiña de esta sociedad del despojo y del desperdicio se está hablando claramente de economía ecológica por eso un poco puede ser llamativo en una discusión académica traer una cuestión que parece religiosa pero que de hecho no lo es porque de alguna manera lo que nos está trayendo es una mirada y una búsqueda de nuevas perspectivas con la naturaleza desde distintas miradas y perspectivas como se pueden tener en distintas religiones en una u otra parte del mundo o alertas importantes como viene llevando los movimientos particularmente el movimiento ecofeminista que viene impulsando muy fuertemente el tema de hacer la paz con la tierra producir de otra manera alertarnos sobre la forma de producción y sobre la importancia de la economía del cuidado hay un libro no muy conocido pero de un querido colega de Jorge Orellano que se llama El jardín del Edén cuando Jorge me dio su borrador para leer le dije que me dijo ¿qué título te parece que le pongo? y le dije fueron ellas en realidad no le puso ese título pero yo creo que ese título le hubiera venido muy bien al libro porque ese fueron ellas El jardín del Edén continúa con un subtítulo que dice de cómo las mujeres inventaron la agricultura y es tremendamente importante porque fueron ellas realmente en el término del cuidado del cuidado de la semilla del seguimiento de los ciclos naturales y todo donde la civilización humana se estabilizó 10.000 años atrás y empezamos a aprender todos después de estos modelos agrícolas por eso un poco les vuelvo a citar a Howard Odom como referencia indiscutible de este proceso de transición al que tenemos que apuntar y abrevar ya en ideas que vienen en América Latina desde 50 60 años atrás y que de alguna manera no han prendido en la sociedad regional todavía pero que sí es importante en esta discusión mundial hoy para empezar a pensar de otra manera en ese sentido y decir bueno es decir cómo pensaban por ejemplo gente como Jorge Enrique Ardoi sobre las ciudades de la región de los países en vida de desarrollo hay un libro que prácticamente se puede encontrar en las librerías como libro usado es La ciudad del transalmundo y el medio ambiente de la pobreza a todos los ecólogos a todos los ecólogos urbanos a los urbanistas a los arquitectos lo recomendaría como una lectura primigenia es decir como una lectura realmente importante para comprender procesos que hoy a 50 años de esa realidad se siguen sucediendo y esta perspectiva de estos autores de esta mirada que estos autores tienen sobre los temas me parece que son relevantes e importantes conocer y comprender cuando hablamos de complejidad alguien que trabajó muchísimo en el tema desde la Fundación Bailoches de la Cepal también que es una referencia que digamos indiscutida es Gilberto Galopín y su análisis de Gilberto Galopín 20 años después de su libro digamos más relevante creo uno de los más relevantes entre tantos otros creo que es importante tenerlo en cuenta para comprender mucho de eso cuando le hablo de complejidad estamos hablando de esa mirada necesaria que proponen varios autores como don Julio Carrizosa en Colombia es decir el análisis de la complejidad y la incorporación de la técnica la ciencia con la cultura en particular y la América Latina en eso tiene una diversidad importante creo que es importante también citarlo como autor o Enrique Enrique Leff en términos de la mirada esta que también hace la complejidad y al saber ambiental algunos libros que ustedes ven allí y la relación con los pueblos originarios es decir con los pueblos indígenas con las poblaciones indígenas la economía ecológica dialoga desde esta mirada y con esta perspectiva desde la etnoecología y Víctor Manuel Toledo quien ha trabajado mucho sobre metabolismo rural en particular hoy día casualmente digamos o conjunturalmente diría yo es ministro del medio ambiente de México pero desde el punto de vista de que lo que más nos interesa a nosotros es un intelectual de Fuste para la discusión digamos ambiental y la tendencia en la América Latina esta perspectiva de la etnoecología como tal hoy en día es muy relevante Jorge Morello en términos del perfil ecológico de Sudamérica para comprender muchos procesos que luego se ven en el caso argentino también en el trabajo que desarrollaron mis compañeras en el GEPAMA a través del libro sobre corregiones que abreva nuevamente en esta mirada también y esta perspectiva inicial que Morello hace de las UAS y en este sentido creo que es importante tenerlo en cuenta es decir Oswaldo Zunkel muy recientemente estuvo en CEPAL nuevamente y va a salir un documento ahora sobre la situación no coyuntural del COVID sino coyuntural en forma previa y analizando escenario junto con Nicolau Lig o con otros autores de la región analizando este tipo de cuestiones en especial es decir autores que de alguna manera nos llevan a nosotros a entender muchas de estas cuestiones de configuración importante en el sentido de decirnos a nosotros bueno vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando con 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 el uso de los recursos tanto en América Latina como en otras regiones del mundo y bueno Raúl Previch como tal nos termina a nosotros mostrando o alertando sobre la importancia que tiene el hecho de decirnos a nosotros que básicamente tenemos que mirar esto en términos de un intercambio desigual primera cuestión y a eso le tenemos que agregar otra cosa intercambio ecológicamente desigual como tal ese intercambio ecológicamente desigual como tal nos alerta fuertemente sobre el hecho que tenemos en que se cumple lo que José Manuel Laredo habla no decir que nosotros citamos continuamente la regla de San Garabato es decir cuál es esta regla de San Garabato América Latina lo ha hecho especialmente la Argentina ni que hablar es decir comprar caro y vender barato es decir esto es lo más esencial es decir cuando nosotros estamos comprando productos del exterior estamos comprando y a su vez pagando ingenieros infraestructura tecnología innovación que viene del exterior y simplemente lo que producimos son materias primas en forma de comodidad entonces Laredo crea un nuevo santo que es San Garabato y que le alerta claramente a la región de comprar caro y vender barato o como tenemos hoy en día el concepto de un plebich ecológico en términos de un intercambio ecológicamente desigual para una discusión importante en estos asuntos es decir en este en este tema puntual creo que hay autores que han sido referencia y son referencia también inclusive desde el punto de vista de la mirada científica para hacer política científica en serio como Emilca Herrera lo planteó claramente también y bueno vamos a brevar también seguramente en la charla que viene en la agroecología y que si no hablar un poco también de los materiales producidos ricamente de hace décadas esto no nació ahora por parte de Miguel Altieri y un conjunto de investigadores en la región que vienen trabajando sobre estos asuntos hace tiempo la ecología política en la mano en la mano de Joan Martínez Salier digamos un catalán que viene a América Latina hace ya mucho tiempo atrás y que de alguna manera ha formado ejércitos de gente transformada digamos en esta nueva mirada pero que reconoce claramente una cuestión relevante es decir muchas de estas ideas salen de la América Latina no son propias de otras regiones sino que salen de la América Latina hoy la naturaleza nos interpela a nosotros hoy es la naturaleza la que nos está demandando a nosotros una transformación y un cuidado que no supimos tener hoy digamos de alguna forma también es una oportunidad importante para empezar a cambiar para empezar a reflexionar para empezar a pensar en otros temas y bueno de eso un poco es de lo que vamos a estar hablando en la charla siguiente cuando estemos hablando ya de los temas de agroecología y especialmente de la agroecología aplicada a las ciudades y el potencial que se tiene desde el punto de vista de la agroecología aplicada a las ciudades como tal en ese sentido entonces bueno un poco en resumen estuvimos hablando de economía ecológica hablamos del flujo de materiales hablamos y dimos alguna referencia específica sobre los conceptos de metabolismo y especialmente el metabolismo urbano nos llevamos a definir los temas de la huella ecológica y otras huellas relacionadas que conceptualmente nacen en la idea de huella ecológica como tal hablamos también de las mochilas ecológicas en términos de otro indicador entre los tantos indicadores que tenemos desde los flujos biofísicos de la economía incorporamos el concepto de desacoplo o desacoplamiento que puede dar digamos pie a una discusión interesante o importante en ese sentido generamos digamos un análisis con respecto a la demanda si se quiere metabólica de las ciudades en el sentido básico de que esas ciudades demandan cada vez más y más materiales y son ciudades que podemos entenderla como ciudades energívoras o ciudades que se comen materiales completos es decir mientras no cambiemos las pautas de consumo irracionales de esta sociedad actual estamos en problema y es una cuestión importante a reflexionar y a tener en cuenta porque bueno hay cuellas de botella que no se podrán resolver los más ricos podrán resolverlo los más pobres tendrán que pensar de otra manera entonces bueno hemos estado hablando de eso agregamos el concepto de servicio ecosistémico que también lo vamos a ver en la discusión vinculada con la agroecología urbana porque hay mucha recuperación ahí de verde dentro de esto porque también vamos a ir tratando a lo largo de las de las distintas charlas y de alguna manera lo que sí entendemos es que estamos incorporando o ayudando a pensar en el marco de un urbanismo de las ciudades del futuro si se quiere a través de estas pautas metabólicas que incorporan de alguna manera podríamos llamarlo esto ecología urbana que sería parte de las funciones importantes de los estudios vinculados con la ecología urbana de comprender parte de estos metabolismo que se tienen hoy en día en términos de su valoración no solo crematística no solo monetaria sino de su valoración biofísica en la comprensión cabal de lo que está sucediendo hoy en día en ese sentido en esa cuestión estamos hemos estado básicamente avanzando sobre estos temas los invitamos también a bajarse en las últimas revistas frontera y todas las demás que están en el sitial en el repositorio de la universidad de buenos aires o pueden preguntar por correo electrónico cómo obtener todos los números de la página del jefama también del último número el 18 que básicamente está orientado a la discusión vinculada con los sistemas alimentarios la agroecología definiciones sobre los servicios ecosistémicos sobre las pautas alimentarias sobre cuestiones que se vinculan con el verde urbano y su aprovechamiento yo creo que ahí hay algunas cuestiones que se pueden hacer a ustedes interesantes como último comentario van a estar recibiendo por correo electrónico quienes se han registrado en el chat en el día de hoy tengamos su lista así básicamente la presentación esta que acabamos de hacer o también la vamos a subir y también esto va a estar también subido a la página de youtube del jefama y van a recibir también el capítulo 10 que trata justamente sobre el metabolismo social urbano que le pedimos a la gauchadita que lo puedan leer a lo largo de esta semana para poder intercambiar también más en profundidad algunas cuestiones y algunos comentarios que cada uno de ustedes pueda llegar a tener o pueda llegar a ser con respecto a esto básicamente así que bueno eso sería un poco la discusión que nos hemos planteado para el día de hoy ahora vamos a abrir el espacio de intercambio de preguntas o comentarios hasta las 9 si a ustedes les parece dejamos el espacio abierto hasta la semana que viene y nos volvemos a ver la semana que viene a las 18 horas ustedes van a recibir nuevamente quienes han participado la invitación a un nuevo Zoom Pro para poder discutir básicamente estos temas así que bueno muchas gracias y vamos a abrir el micrófono para que todos o los que quieran hacer algún comentario lo puedan hacer o damos cierre de la reunión a partir de ahora a partir de ahora Gracias por ver el video.